¡Hola! ¿Qué tal? Hoy veremos la gran novedad de los buses chilenos el nuevo bus Marco Polo 1G7 2020, unidad BioSafe de la empresa Narbus Internacional fui a Timuco para conocer personalmente estos nuevos buses, viajé en ellos me recibió gente de Narbus, también de Pisa, representante de Marco Polo estos buses son manufacturados en Brasil, tiene la última tecnología en bioseguridad y este bus en particular cuenta con ascensor para personas con movilidad reducida vamos a ir viendo en detalle todas estas cosas en este vídeo esto es el bus por dentro, el primer piso, estamos en el primer asiento de la fila de asientos individuales este asiento tiene el ascensor para personas con movilidad reducida se abre la puerta, se gira y el asiento desciende hacia el suelo, eso lo vamos a ver después en cuanto al espacio, es como cualquier otro asiento, no tiene mayor diferencia hay un botón exclusivo de este asiento donde la persona puede pedir ayuda o asistencia a la tripulación del bus, además de un aviso sonoro cuando está en funcionamiento el ascensor este bus tiene asiento salón cama, como decimos en Chile, cama ejecutivo, asiento leito en otros países son 12 asientos en este piso, está la iluminación habitual de la nueva generación de buses Marco Polo el new G7, el bus de este vídeo está muy nuevo, recién salió a trabajar el día jueves 26 de noviembre yo hice este vídeo el martes 1 de diciembre, o sea, tenía 5 días de uso en los asientos queda un poco del plástico protector y también cada asiento tiene puertos USB para conectar dispositivos de lo que nos convoca con la tecnología de bioseguridad, cada asiento tiene unas cortinas de tela antimicrobios es una tela especial, en fotos parece como de cortina de baño pero no se siente hacia el tacto es delgada, muy suave y es una cortina como de uso quirúrgico, no tiene el olor de hospital eso sí, pero sí tiene esa textura, este bus trae cinturones de tres puntas, hay otras unidades que traen cinturón normal es un poco complicado poner el cinturón y grabar a la vez, pero bueno, ustedes ya saben cómo funcionan estos cinturones es mucho más seguro, no quedas apretado, no te ahoga, es bien ergonómico, bien cómodo para uno como pasajero el bus tiene 43 asientos, como les decía, abajo son 12 butacas, el segundo piso tiene 31 butacas como ocurre en otros buses, salón camas, por ahora les va gustando lo que ven de este bus como parte de las medidas que se han tomado por el contexto de pandemia, los buses traen dispensadores de alcohol gel igual siempre lo mejor es que uno tenga su botella de alcohol gel y vaya aplicando autocuidado siempre prevenir, pero el bus tiene, hay dispensadores de alcohol gel dentro del bus como pasajero el viaje fue muy agradable, muy cómodo, eso se lo voy a mostrar como episodio de ando en bus en otro vídeo aparte, no en este saliendo de área de pasajeros del primer piso, tenemos el acceso a otro punto crucial de esta tecnología de bioseguridad que es el baño, por dentro el baño de este bus es igual que el de los otros baños de bus en Marco Polo no tiene una gran diferencia, salvo por el detalle de que en ciertos momentos se sanitiza solo se prende una luz ultravioleta UVC que va matando todo, virus, gérmenes, malos olores, todo, todo y para el pasajero, en el caso de Narbus hay jabón para lavarse las manos, además de agua como debería ser en todos los buses del baño no es posible verlo con la luz ultravioleta, esta luz es peligrosa para uno como ser humano pero sí hay una señal que indica que está en funcionamiento, entonces si tú abres la puerta y no te fijas automáticamente la luz cambia y pasa a iluminación normal para que no te lastimes en las fotos de Marco Polo de la fábrica se ve la luz ultravioleta con la puerta abierta pero en la práctica eso no lo vas a ver porque sería peligroso por si acaso retomando, vamos a subir al segundo piso, la escalera tiene iluminación, en América Latina casi todos los buses son así puede cambiar el tipo de asiento, alguna que otra funcionalidad como el aire acondicionado, cinturones si trae pantalla de entretenimiento a bordo o no, pero en cuanto a disposición de espacios los buses fabricados acá son así como este vídeo, en las distintas marcas de carrocería el segundo piso trae asiento salón cama, yo viajé en el asiento 1, este asiento de la ventana panorámica que está en el lado del conductor, este fue mi asiento en el viaje de ida y en el viaje de vuelta más allá de lo descriptivo, es toda una alegría para mí poder mostrar esto, llevamos meses de pandemia yo viajo mucho, desde marzo que he estado encerrado en casa, entonces justo se dio la oportunidad de viajar con Arbus de probar esta tecnología en ruta, poder hacer mis comentarios a la empresa, es bonito que reconozcan el trabajo que uno hace el cariño que uno le tiene a estas cosas, a lo que es viajar, lo que es el transporte público, a la industria como tal si quieres seguir viendo material sobre transporte público, principalmente viajes y algunos análisis algunos vídeos de interiores como este, quedas invitado a suscribirte, acá uno de los puntos fuertes es el viaje en bus pero también documento viajes en avión, en tren, en barco, en metro, en micro, etc. después lo principal porque es lo que tenemos en América Latina, en todo caso, amo esto y de las gracias a Dios todos los días por poder hacerlo y gracias también por su sintonía el otro corazón de esta tecnología de bioseguridad es el filtro de aire, en el equipo de aire acondicionado viene un filtro con luz ultravioleta, UVC, igual que el baño, entonces todo el aire circulante del bus va pasando por ese filtro y se va purificando automáticamente, eso es lo que garantiza que el viaje sea seguro porque un punto crítico de los contagios es la circulación del aire, un bus de este tipo te da esas garantías por eso estoy aquí, por eso también me interesa vivirlo y mostrarlo para el público quizás lo más notable es que purifica los odores y el aire se siente menos pesado el mérito es que se purifica el aire, mueren los virus, bacterias y es lo que la industria va a tener que ir implementando cómo ofrecerle al pasajero un viaje cómodo pero también seguro desde el punto de vista sanitario y este bus es la respuesta, Narbus ha hecho una inversión gigante son cuatro buses nuevos para Narbus Internacional y están equipando esta tecnología en 14 buses más de la flota es decir, toda la flota de buses de dos pisos va a tener este estándar, todos los buses de ruta larga de Santiago a Temuco y todas las ciudades que hacen desde Santiago, todos van a tener este tipo de equipamiento les comentaba de ascensor de sillas de ruedas, para sillas de ruedas, antes de ver la cabina vamos a ver esto esta tecnología está llegando a Chile, hay distintas marcas, yo ya mostré otro bus con un ascensor hace poco hace unos meses, todo esto se hace para la inclusión real de las personas con movilidad reducida que puedan moverse de forma más independiente posible, lo más autónomo posible y que puedan disfrutar del viaje tal como lo disfruta cualquier pasajero, que es lo que debería hacer siempre el asiento se gira, se deja en una posición fija y con un control remoto se opera el ascensor para que el asiento baje el nivel del suelo que se requiere, la persona pueda subir, se pone el cinturón de seguridad el asiento tiene botón de reclinación, puerto USB igual que los otros y después el asiento sube en la imagen ven al conductor Luis Sepúlveda, él es uno de los conductores de este bus, muy simpático, muy buena onda lo van a ver en las entrevistas que vienen más adelante y en el capítulo de Ando en Bosu, probablemente después de esto nos vamos a ver la cabina, pero les dejo el funcionamiento en sonido ambiente de este ascensor lo último que nos queda del interior del bus es la cabina, les he dado todo un tour por el bus, un paseo este bus tiene chasis Scania, son 4,25 metros de alto, más allá de las botoneras con todas las funciones que tiene el bus yo creo que lo más destacable es la tecnología del bus Scania, en otro vídeo tengo una entrevista a un conductor de tourbus ahí vimos más en profundidad estas tecnologías, se los voy a dejar en la descripción y arriba también sería genial que comentaran qué les parece el bus, si les ha gustado, si conocen iniciativas parecidas qué ideas tienen ustedes también para este contexto nuevo, siempre la idea es compartir, conversar, hacer una comunidad buena onda yo sé que hay otras marcas y empresas que están implementando este tipo de cosas, pueden compartirlo y si tienen que viajar, por favor informarse bien, ser responsable y viajar solo si es necesario o por trabajo como este caso, pero el contexto todavía no da como para que uno viaje porque sí volviendo al bus, Scania desde hace algunos años trae buses con un paquete de seguridad activa está el control crucero, el conductor puede poner una velocidad crucero y el bus va a esa velocidad automáticamente hay tercer ojo, con eso el bus detecta los vehículos que van adelante y si ve que puede haber un riesgo de colisión el bus va frenando automáticamente para mantener una distancia segura esta tecnología es tan presente como desde 2015, también otras marcas tienen cosas similares ya es un estándar de mercado, pero muchas veces los pasajeros no lo saben, entonces está bien decirlo espero que estén disfrutando de estas vistas, hice muchas grabaciones, hay entrevistas, viajes en este bus todavía tengo que ir editando y publicando todo el material, por mi parte agradecer a Dios por todo todo salió bien, agradecimientos a Freddy Albornoz, gerente de Narbus Internacional a Boris Hermosilla, ejecutivo de Pisa Marco Polo, a Luis Sepúlveda, el conductor de este bus aparte de todo el personal de la empresa que me recibió con los brazos abiertos y bueno, se vienen esas entrevistas, se vienen los episodios de Ando en Bus hay muchos vídeos más de esta visita la flota de buses BioSafe, con esto me refiero a los 4 buses nuevos, pero también a los otros 14 buses que están siendo equipados con esta tecnología Narbus Internacional hacen la ruta Santiago-Temuco y desde ahí van a distintos lados hay una que sigue hacia la cordillera, Melipeuco, donde está el Parque Nacional Conguillío otra ruta sigue desde Temuco hacia Puerto Saavedra en la costa y el servicio quizás más conocido es la ruta Valdivia, que es otra ciudad importante y que recibe muchos turistas capital de la región de los Ríos nos seguiremos viendo en más vídeos, todo esto fue presentado por Narbus Internacional por Recorreo.cl, además de mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo Benito Elegancia e Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros, muchas gracias por su sintonía que Dios los cuide y los bendiga y les dejo algunas vistas ya en sonido ambiente con el bus un abrazo, muchas gracias por todo y que estén muy, muy, muy bien ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.